Después de varias semanas de ser uno de los primeros cinco cantones en el país con casos activos de COVID-19, este jueves 6 de mayo Pérez de León se ubica en la sexta posición, superado por Alajuela, San José, Desamparados, Heredia y Cartago. Eso se debe en gran medida a la gran cantidad de recuperados que se reportaron por parte del Ministerio de Salud, principalmente el miércoles que se sumaron más de 800 personas. Pero la situación sigue siendo preocupante en este cantón, pues la cifra de positivos sigue en aumento y la cifra de activos es muy alta en comparación con otros cantones de la zona sur del país. Repasemos aquí los datos por cada uno de los cantones según el reporte que brinda el Ente Elector de Salud para este día. Pérez de León está contabilizando 75 nuevos casos, con eso se llega a 1,951 personas con el virus activo. La cantidad de recuperados está en 3,745, una cifra bastante alta mencionábamos por los recuperados de este miércoles. Fallecidos se mantienen en 103 y un acumulado de 5,799 casos. En el caso de Corredores, registró nueve personas más con este virus este jueves. Para ello se llega a una cifra de 159 activos, 3,326 recuperados, 54 lamentables decesos y un acumulado de 3,539. Un cantón que sin lugar a dudas ha tenido una baja significativa en la cantidad de casos. Recordemos que este estuvo prácticamente en una segunda posición a nivel nacional debido a la gran cantidad y al brote que se dio en el año 2020. En Golfito, hoy se sumó un caso más para 152 activos, una cantidad de recuperados que llega ya a los 1,795, lamentablemente 16 fallecimientos y un acumulado de 1,963. Ahora veamos los datos en Buenos Aires de Punta Arena. Sumó 18 más, 353 activos, 1,085 recuperados, lamentablemente 46 muertes relacionadas con el COVID-19 y un acumulado de 1,484. En el cantón de Cotobrús, la cifra incrementó. Estamos hablando de 14 personas más para 192 casos activos, 1,110 recuperados, lamentablemente 10 decesos. Es el cantón donde menos personas han fallecido relacionadas con este virus y un acumulado de 1,312. Finalmente, OSA sumó 19 casos este jueves, alcanzando 184 casos activos, 1,122 recuperados, 35 lamentables muertes y un acumulado de 1,341 casos. Veamos los totales, 136 casos se sumaron hoy nuevos de COVID-19 en la región brunca del país. Con eso se alcanza una cifra de 2,991 personas con el virus activo, recuperadas ya 12,183 fallecimientos, 264. Se sumó un lamentable deceso este jueves y alcanzamos la cifra de acumulados de 15,438. Esto es lo que indica el deporte del Ministerio de Salud para este 6 de mayo.